Una mujer que puede salir adelante sola, una guerrera alegre y serena a la que nadie puede parar. Así es la hermosísima Claudia Lizaldi. El diciembre pasado, la actriz, presentadora y escritora anunció públicamente que tras casi nueve años de matrimonio, se divorciaría de Iamonshan Neeland. Tras un mes de refugio personal en Tulum, Claudia llega renovada para contarle en exclusiva para Hola cómo se siente. Me siento agradecida de haberme preparado tanto en la vida y seguir preparándome y seguir estando dispuesta a crecer porque cuando vienen los momentos de tormenta, sabes bailar bajo la lluvia y eso es lo que yo hago. Las tormentas no las vas a poder parar y los cambios tampoco porque la vida es eso, la única constante del cambio es justamente el cambio, no para y no va a parar nunca. Entonces el hecho de que yo hago meditación y yoga y me meto en tanta locura y rollo y demás y lo he hecho desde que tengo 17 años, hoy tengo 40, me sirve para tener metafóricamente hablando lianas a las cuales agarrarme espacios a los cuales acudir dentro de mí, fuera de mí para estar bien. No me sale mucho estar mal, claro que ha habido momentos de llorar, de entender, de acomodar, por supuesto, soy un ser humano y algún día me dijeron una frase que utilizo mucho, que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Ya decidir sufrir, a mí no se me da, a mí se me debe estar bien contenta, llegar a la paz, conciliar y dicen que en los momentos como estos, de tanto cambio, realmente te das cuenta quién es la gente y yo me doy cuenta que Aymon es una buena persona y yo también, somos buenas personas, independientemente de errores, independientemente de caídas, independientemente de procesos que cada uno de los dos tiene que pasar y que hemos decidido pasarlos por separado, por salud de todos, independientemente de eso, los dos somos buenas personas. Quédate con Hola TV.